Mi padre se fue Mi padre se fue Mi padre se fue Para la Cuba Para la Cuba Y me trajo para mi Y me trajo para mi Y me trajo para mi Un hula hula Nos agarramos el hula hula Y le damos vueltas Muy bien, le damos vueltas Mi padre se fue Mi padre se fue Mi padre se fue Mi padre se fue Para Japón Y me trajo para mi Y me trajo para mi Y me trajo para mi Una vez el ping pong Una vez el ping pong Y empezamos El hula hula Mi padre se fue Mi padre se fue Mi padre se fue Mi padre se fue Y me trajo para mi Para Brasil Para Brasil Y me trajo para mi 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 Un patín Ok, el patín Y me trajo para mi Mi padre se fue Mi padre se fue Mi padre se fue Mi padre se fue un abanico abrimos el abanico con ese ping-pong una una y el ¿cómo se llama? mi padre se fue mi padre se fue para la china y me trajo para mi una una de la mesa de ping-pong y me trajo para mi una gran silla una gran silla